Ojalá, 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 ojalá que la graje no unir y la pliega en tu amor No me asesinó al suelo, que la gato subió, no me asesinó un hermoso Ojalá, 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 ojalá Lo yo le pasa, mi niño, mi niño, yo me tengo que tener So, que amores, amores que matan, amores que дрienen, amores que llenan, amores que llenan Amores, que amaran, son que amores, amores que encantan A vos, a ti a comer, alabones que estén nolas, alabones que van a tomar Y a desplazar, a ser que un día me quedará Y a las apagasías, un lugar, porque no estás lo que vamos a tomar Que la pena que llorar, que sea la gracia que vivienda de quizás Que el tiempo volveré a ser pura de tratar, a ver si apagas y la pandemia ¡Adiós! 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 Y López Ay Sócate a los mejores Amores que ganan, amores que gobieran, amores que juegan Amores que ganan, son de amores Amores que ganan, amores que gobieran, amores que juegan Amores que guardan, deja de llorar Y piensa que un día me llorará, todas esas fantasías, mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, que se la descanse, que me deja de cristal Y el tiempo va a venir, ese tiempo va a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Valeo Veo 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 Veo